Yo tengo un problema que estoy padeciendo Yo tengo un problema que estoy padeciendo Por una mujer que vivo sufriendo Por una mujer que vivo sufriendo Tengo que sufrir, quien sabe hasta cuando Tengo que sufrir, quien sabe hasta cuando Tan solo por ella yo me estoy quejando Tan solo por ella yo me estoy quejando Siempre ella me dice que la culpa es mía Siempre ella me dice que la culpa es mía Porque yo me quejo con ella noche y de día Cuando yo la beso poquito a poquito Quiere que la beso otra vez El quejadito Quiere que la beso otra vez El quejadito Ay, ay, pon el quejadito Ay, ay, pon el quejadito Si me niegas un besito Si no me das cariñito Yo te quiero, mi amorcito Un besito suavecito Y su cuerpo es un muchachito Vuelo con el quejadito Vuelo con el quejadito Ay, 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 ay Vuelo con el quejadito Amor mío De noche y de día Tú eres mi alegría Mi amor Te sigo creyendo Mi amor Mi amor Maldito De noche y de día De noche y de día Tú eres mi alegría Siempre ella me dice Que la culpa es mía Siempre ella me dice Que la culpa es mía Porque yo me quejo con ella De noche y de día Porque yo me quejo con ella De noche y de día Yo sé que la gente Me está criticando Yo sé que la gente Me está criticando Y aunque me explique mami Tito quejando Y aunque me explique mami Tito quejando Ay, ay, ay Ponerme ahí Ay, ay, ponerme ahí Ay, ay, ponerme ahí Ay, ay, ponerme ahí Gracias por ver el video.